Antes de empezar a escribir más código nos falta una parte del editor, del IDE, que es la consola. La consola es donde Javascript nos va a dejar mensajes y vamos a poder consultar variables y demás desde aquí abajo. Como se ha visto está aquí abajo y se abre con estas dos flechitas y nos dice el número de mensajes que tiene con este contador.